Una rápida revisión a las condiciones del país nos da pocas o ninguna razón para echar campanas al vuelo ante la proximidad del primer informe de la administración de Enrique Peña Nieto. Así lo mencionó Manuel Ramos Herrera, coordinador de comunicación social de Movimiento Ciudadano. Hoy, ante el desastre a la derecha, sólo obsesiona abrir el sector energético para el capital privado, como la piedra filosofal, que terminará con la crisis en el turismo, en la educación, en la seguridad social, en el empleo en el campo, en la seguridad. Al menos así nos lo dicen a través de los medios oficialistas, señaló. Carlos Ucán Yam, dirigente estatal de Morena en conferencia de prensa, calificó como vergonzoso el término de las comparecencias, porque fue una pasarela donde los funcionarios de gobierno estatal la usan para tomarse fotos y platicar con los amigos. Todo eso menos un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía. El ciclo de comparecencias de funcionarios de gobierno estatal y nos parece que el ciclo de comparecencias son todo. Una pasarela, un pesa a manos, para tomarse las fotos, para ir de plática con los amigos. Son todo menos un ejercicio de rendición de cuentas de cara a la ciudadanía. Estamos a una semana de que Enrique Peña Nieto entregue su primer informe de gobierno. Como cada año ocurre y parece tradición que los que ostentan la banda presidencial solo nos dan a conocer cifras alegres, discursos bonitos pero sin fondo como diríamos comúnmente. Nos dan a tole con el dedo y no se debe extrañar que en este primer año de ejercicio escuchemos lo mismo de Peña Nieto. Así lo dio a conocer Alexis Herrera que, dirigente de Jóvenes Progresistas del Partido del Trabajo. La semana de que Enrique Peña Nieto entregue su primer informe de gobierno. Como cada año ocurra y parece tradición que los que ostentan la banda presidencial solo nos dan a conocer cifras alegres, discursos bonitos pero sin fondo. Como diríamos comúnmente, nos dan a tole con el dedo y no se da de extrañarse que en este primer año de ejercicio escuchemos lo mismo de parte de Enrique Peña Nieto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!